Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre un tema más técnico donde vamos a hacer una instalación usando un estéreo, una consola, mixer, mezcladora de audio, un DSP, un procesador de audio y amplificadores. En este ejemplo vamos a usar un amplificador mono pero podemos usar también amplificadores estéreo. Aquí vamos a hacer un video donde vamos a hacer todas las explicaciones, todo el contenido de cómo usar la consola mezcladora en un sonido. La consola mezcladora es un equipo muy importante que deja sus ajustes a tu mano muy fácilmente. Vamos a hablar sobre sus detalles y también de cómo hacer la instalación en un sistema, principalmente de OpenShow y también de CajaBob. Vamos a hacer la montaje y también todos los datos de cómo se hacen los ajustes, de cómo hacer el uso de ellos. ¿Ok? Vamos a hacer la montaje de los sistemas. Bien amigos, como podemos ver, tenemos aquí lo estéreo, donde tenemos la origen de los sinales, donde va para la consola mezcladora, en lo canal 2 de la mesa mezcladora, que tiene lo canal 1, 2 y 3. Entonces tenemos aquí en 2 la entrada RCA de la consola mezcladora, donde vamos a hacer los ajustes, aquí en centro de los ajustes. Tenemos aquí en una de sus salidas, en la salida main, en su salida principal, saliendo los sinales, para los procesadores de audio. Y aquí de los procesadores de audio, tenemos dos salidas, AUT5 y 6, para los amplificadores mono. ¿Ok? Entonces, aquí podemos aún utilizar un micrófono. También podemos poner aquí en la consola mezcladora un micrófono. Vamos a hacer... Bien amigos, si quiero poner aquí en este sistema un micrófono, yo puedo usar directamente la entrada 3 de la mixer. ¿Por qué la entrada 3? Porque aquí tengo un micrófono para ambientes externos y tengo en su conector un conector P10, que va directamente aquí en lo jack. ¿Ok? Ahora, aquí en 2, hacemos el control de las características de sonido de lo estéreo. Y aquí en 3, hacemos lo control de las características del tono, de la intensidad de lo micrófono, aquí en lo canal 3. Entonces, puedo ahora hacer un mixer de entre los dos canales sin problemas. ¿Ok? Vamos a ver algunos detalles de ajustes que tenemos aquí en la consola mezcladora. Bien, como podemos ver, aquí tenemos lo control de ganancia de entrada de los dos, de los tres canales. Tenemos lo control de tono de las altas frecuencias, Ray, lo control de las medio-altas frecuencias, Mid-Ray. Tenemos aquí el control de los mid-low, medias-barras frecuencias, y aquí de las bajas frecuencias, de low. Todos ellos yo tengo de menos 15 dB hasta más 15 dB de actuación. Aquí también tendremos la salida de level, los ajustes de level de ganancia de la salida 1, 2 y 3. Aquí tenemos un botón para Mood de cada uno de los canales. Y también podemos hacer lo ajuste de los volumen master aquí por este botón. Punto importante, aquí en verde tenemos la indicación de señal de audio. Entonces si tengo señal de audio, está encendido. Pero aquí en rojo yo tengo los clip. Muy importante para hacer los ajustes. Aquí voy a monitorear la ganancia, la relación de la ganancia de entrada, de la salida y de mis ajustes de tono. Para que no se tenga clipe en el senal de salida. Y también aquí tendremos la indicación de clip de los volumen master. Esto muy importante también para no se tener la salida clipeada. Podemos entonces monitorear en dos puntos. Junto a los volumen master y también junto a las ganancias de salida de cada una de las salidas. ¿Ok? Para más informaciones sobre la consola mezcladora, tenemos un video exclusivo sobre ella con todas las características. Y también sobre los procesadores de audio, los DSP de Tarampis Pro 2.6S. También tenemos un video exclusivo aquí en Lockhart. ¿Ok? Bien amigos, como vimos en el video, es muy sencillo armar un sistema con un estéreo, una consola mezcladora, un procesador de audio y los amplificadores. Como vimos, aquí tendremos varios ajustes de tono y de intensidad, donde podemos tener todo el control de los sistemas aquí en un único equipo. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si te gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima. ¡Gracias!